Adriana Salvatierra Adriana Salvatierra Adriana Salvatierra Me interesa, antes de hablar directamente de lo de Macri, vos eras en la línea sucesoria en el momento justamente del golpe de Estado, estabas por encima de Yanina Níez, vos eras la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia. Bueno, para que le cuentes, a quienes dudan increíblemente todavía, ¿por qué no asumiste vos, por ejemplo? ¿Cómo fueron tus días, esos momentos que sabemos que la pasaste muy mal? A ver, yo creo que no se puede hacer un enfoque subjetivo del golpe. Primero porque yo no puedo contar un relato de lo vivido personalmente si no se entiende un contexto. Y un contexto electoral en el que los actores políticos de oposición usaron la violencia para generar un clima de desestabilización política. Y eso solamente podemos entenderlo hoy a partir del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos que vino a Bolivia hace ocho meses a iniciar un trabajo de investigación respecto a las masacres que sucedieron, aquellas que tienen relación con el traslado de armamento desde Argentina. Y los expertos internacionales determinaron que efectivamente en Bolivia acontecieron masacres en Xencata, en Xacaba y en otro conjunto de localidades haciendo un total de 37 muertos en aquel periodo. Y ellos relatan que se construyó en el imaginario colectivo toda una cadena informativa donde decían, por ejemplo, que la gente en Xencata estaba a punto de hacer explotar una planta que en realidad lo que hace es embasamiento de gas para el gas domiciliario, distribución de gas domiciliario. Y que eso significaba, pero así, titulares de prensa que comparaban la posibilidad de la explosión de la planta de Xencata con el bombardeo de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es chiste, es realidad, es una anécdota. Entonces, utilizaron todo ese relato para justificar la violencia. Temas como esos lo hemos reproducido en todo el periodo afianzando la necesidad de ejercer violencia. ¿Y por qué necesitaban ejercer violencia? Porque efectivamente no tenían la legitimidad para gobernar. Entonces, ese contexto de violencia que alimentó el golpe de Estado, creo que es importante entenderlo. Porque mucha gente piensa que cuando uno anuncia la renuncia es porque se levantó una mañana con un humor distinto. Y no fue así. La casa de todos los que éramos parte de la línea de subsesión, mi casa, por ejemplo, y la casa de mi padre, fue cercada por vecinos. Bueno, supuestamente vecinos, ¿no? Sabemos que eran activistas. En Potosí, en la casa de mi compañero Víctor Borda, también cuarto en la línea de subsesión, hicieron lo mismo con la diferencia de que a él le entraron a su casa y le quemaron su domicilio, secuestraron a su hermano, lo desvistieron en una plaza pública, cometieron incluso vejámenes sexuales con él y lo torturaron públicamente, forzando la renuncia de Víctor Borda. Es decir, si tú ves que a tú, homólogo, a quien comparte, por ejemplo, en este momento el ser contigo, le pasa eso, sabes que lo que puede pasar contigo es muy similar. Entonces, esa es la explicación fundamental que existe cuando nosotros hablamos de las... anunciamos las renuncias. Un contexto de violencia generalizada que ante la falta de legitimidad en un proceso electoral, usa la violencia para hacerse del poder del Estado y claro, un año después, entiendes que se hicieron del poder del Estado con violencia para robarle al país. Es escalofriante realmente lo que nos estás contando y como dijiste, realmente no se puede ser subjetivo con el tema. Como no se puede ser subjetivo con el tema y como cada vez aparecen más pruebas, ¿no? De lo que fue el apoyo del gobierno de Mauricio Macri con la dictadura que sucedió en Bolivia, que recién nos detallaste. Bueno, ¿cuál es tu opinión, obviamente, del tema? Y, ¿qué nos puedes decir también, informativamente, que están apareciendo cada vez más pruebas, ¿no? Se está ampliando cada vez más la investigación y ya no queda ninguna duda, ¿no? Realmente. Mira, a mí me parece, y quizás en esto voy a ser un poco dura, pero a mí me parece una posición canaria e indolente venir a afirmar que no existió golpe de Estado para negar el nivel de responsabilidad que existe en el intercambio de material represivo entre países. Porque hoy el grupo interdisciplinario experto nos está diciendo hubieron muertos, hubieron ejecuciones sumarias, abusos sexuales, gente a la que reprimieron y que hoy tenemos que lamentar que familias desintegradas y todo eso se dice en nombre del cambio, de la alteración de la correlación geopolítica de América Latina. A Macri le incomodaba el proceso de cambio de Bolivia, le incomodaba. Macri prefirió unirse a Ecuador para enviar material represivo contra el pueblo boliviano, lo hizo. Eso es indiscutible. Y que hoy nos planteen la inexistencia de un golpe de Estado para esconder su responsabilidad y su participación en el mismo, que ratificando los grupos interdisciplinarios de expertos que hay personas que fallecieron producto de la violencia estatal, a mí me parece cuando menos una posición indolente e inhumana con quienes en este momento enfrentan hogares desarticulados. Adriana, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? ¿Te escuchás? ¿Sí? Ah, quería consultarte cuál es la importancia de la acusación que hicieron ayer desde el Ministerio Público Fiscal de Bolivia contra Janine Áñez por el genocidio, las masacres de Sacaba y Sencata. Como le decía, es la afirmación de que, a ver, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Bolivia a los días más o menos alrededor del 23 o 25 de noviembre, después de eso se programó la visita de un grupo interdisciplinario de expertos que hagan una evaluación en terreno de lo sucedido en Sencata, en Sacaba y en otros lugares. Entonces el grupo interdisciplinario de expertos realiza entrevistas en el lugar a las personas afectadas, a las familias afectadas, pero no solo entrevistas, sino también realiza un informe forense, balístico, que acompaña también el informe, y determina que efectivamente existieron masacres y existió un marco legal de impunidad para que se realicen aquellas masacres. Y ese marco legal de impunidad fue un decreto que Janine Áñez suscribió o firmó junto a todo su gabinete el número 4078, que tuvo una vigencia de no más de 10, 15 días. Y en ese decreto lo que hacía era eximir de responsabilidad penal en las Fuerzas Armadas por su participación en la contención de los disturbios. Es decir, si una persona muere, las Fuerzas Armadas no tenían responsabilidad. Entonces, por eso es que la Fiscalía ha remitido un pedido al Tribunal Supremo de Justicia de que se inicia el proceso judicial para investigar a Janine Áñez y su participación real en las masacres de Sencati y Sacaba. Ahora, hay otro proceso en paralelo que se está llevando que busca investigar la forma en la cual Janine Áñez se autoproclamó presidenta el día 12 de noviembre. Y ese proceso lo que busca fundamentalmente es determinar si existieron o no responsabilidades, tomando en cuenta que el mismo informe de este grupo interdisciplinario de expertos manifiesta que Janine Áñez se posesionó en una sesión sin quórum, en una sesión, por tanto, que al no tener el quórum necesario puede implicar la condición de un conjunto de legalidades. Y volviendo al tema de Mauricio Macri y su responsabilidad, ¿ustedes piensan que puede ser juzgado allí en Bolivia o que van a depender de lo que avance la justicia aquí en Argentina? Bueno, yo creo que esto es como una situación bastante anómala, ¿no? No es algo que nosotros enfrentamos todo el tiempo encontrar una articulación internacional para practicar actos represivos contra los pueblos. De hecho, creo que este tipo de articulaciones internacionales para reprimir a los movimientos sociales o militantes de partidos políticos asociados a la izquierda no lo veíamos desde los periodos de dictadura. Entonces, es importante determinar si tiene o no responsabilidad el señor Mauricio Macri al respecto, el señor Lenín Moreno al respecto. Y eso lo va a determinar la justicia en su investigación local, sí, pero por supuesto que él tiene que ser investigado también en Argentina por la posible vulneración de normas en Argentina al tramitar irregularmente ese envío de material represivo. Adriana Salvatierra, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos que fuiste muy contundente. Realmente te agradecemos estas palabras aquí en Radio Rebelde de Argentina. Listo. Un abrazo cordial, muchas gracias por la entrevista. Y de verdad, siempre nosotros primero manifestar el agradecimiento por la solidaridad que hemos recibido desde el pueblo argentino, por la solidaridad y el afecto con el que han protegido y resguardado a nuestros compañeros que en su momento enfrentaron una dura represión política en nuestro país y que tuvieron que vivir en el exilio, especialmente a nuestros compañeros Evo Morales y Álvaro García. Y eso, la solidaridad, como decían los sandinistas, es finalmente la ternura de los pueblos. Muchas gracias.